Instruyó a la Secretaría del Trabajo, que preside en cabeza la contadora María Estela Chavira y a través de su servidor de la subsecretaría, de elaborar este tipo de jornadas, de estar muy en comunicación y estrecha relación con los sectores productivos. Sociedad, gobierno, fuerza laboral. Es por ello que agradezco a las cámaras, agradezco a los líderes sindicales, agradezco a la sociedad en general y a las empresas que estén preocupadas por la prevención de riesgos laborales. El tema de la prevención es fundamental en cualquier empresa, la haces más productiva y evitamos riesgos y que las familias puedan llegar sanas y salvas a sus lugares de trabajo. El Seguro Social, que es la fuente oficial, maneja cifras anuales. Da cortes anuales y al cierre del año 2016, arriba de 11.869 accidentes laborales. Por eso, estas jornadas de prevención, para tratar de erradicar lo menos posible los accidentes de trabajo. Hacer conciencia con los empresarios de que le inviertan a las jornadas de trabajo. Estas son completamente gratuitas las que imparte la Secretaría del Trabajo.